En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 8 Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Salmo 8 Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Le diste su nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.